Hola humano, bienvenido a un corto documental de marginal media de la serie los lugares más horribles del mundo. Ya hace siete años y medio que les presentamos el primer vídeo de la serie los lugares más horribles del mundo, titulado La Isla Miguingo. Desde entonces hemos presentado 77 episodios, de los cuales seis son colombianos. Atendiendo nuevamente sus peticiones, llegó el momento de hablar de Ciudad Bolívar. Esta localidad ubicada en Bogotá es uno de los lugares más marginales de Latinoamérica. Es tanto el estigma que basta realizar una simple búsqueda en Google imágenes para hallar memes burlándose de la inseguridad o la pobreza que allí se vive. Como siempre les hemos dicho, no existen los lugares horribles, son los humanos quienes lo convierten así. Y Ciudad Bolívar no es la excepción. Al igual que en el vídeo de Nezahualcuyot en México, este cortodocumental no hará énfasis en todos los problemas que afronta Ciudad Bolívar, sino cómo a pesar de las adversidades sus habitantes intentan cambiar el estigma de crimen y pobreza. El origen de Ciudad Bolívar se remonta siglos antes de la llegada de los españoles. En su territorio habitaban tribus indígenas como los suatagos, los kundais y los usmes. Tras escaramuzas y enfermedades, el territorio quedó prácticamente deshabitado. Desde 1750 hasta principios del siglo XX vivían terratenientes quienes tenían vastas hectáreas con cultivos y casas de campo. A mitades del siglo pasado y luego de que las grandes haciendas fueran parceladas, sus dueños regalaron terrenos a campesinos de la zona dando origen a los primeros barrios. Producto de la violencia bipartidista que se vivía por aquellos años, empezó la llegada masiva de desplazados de diferentes partes del país quienes vieron en el territorio la posibilidad de rehacer sus vidas. Por su topografía montañosa, los desplazados empezaron a tomar poco a poco posesión del monte, creando asentamientos subnormales que darían origen a barrios icónicos como Meysen y Lucero Bajo. En aquel entonces Bogotá no contaba con el estatus de distrito, por lo cual todos estos barrios se hacían parte del vecino municipio de Bosa, el cual tenía una economía rural con pequeñas cuotas comerciales con municipios vecinos como Usme. Tras el surgimiento del conflicto armado colombiano y con él una nueva y masiva oleada de desplazados, más comunidades vulnerables llegaron al centro del país, principalmente a barrios marginales en los municipios de Suba, Usme, Bosa y otros ubicados en la periferia capitalina. Producto de la rápida expansión de Bogotá y sus municipios vecinos, en 1954 se crea el Ente Jurídico Distrito Especial de Bogotá, que anexaba todos estos pueblos colindantes como Ingativá, Fontibón, Suba, Usme, Usaquén y Bosa, quienes conservarían su independencia como localidades. Tras la creación de la Constitución del 91, la cual le da a Bogotá el carácter de distrito capital, estas localidades se dividen en 20, dando origen así a la localidad número 19, que hoy conocemos como Ciudad Bolívar. Ubicada en el sur, Ciudad Bolívar cuenta con una superficie de 130 kilómetros cuadrados y tiene más de 730 mil habitantes repartidos en 252 barrios. La localidad conforma una pequeña Colombia dentro de Bogotá, pues al ser habitada masivamente por desplazados de la violencia y el conflicto armado, tiene la particularidad de contar con ciudadanos provenientes de diversas provincias del país. Y si bien no es la única localidad que acogió desplazados, fue la que más lo hizo. Blancos, mestizos y afrodescendientes con diferentes costumbres, jergas y gastronomías conforman la localidad, convirtiéndola en una de las más ricas en materia cultural. Lamentablemente la pobreza, la inseguridad, la violencia y la desigualdad son los flagelos que más afectan a Bogotá, específicamente en localidades como Ciudad Bolívar y la vecina Bosa. Para el 2019, el 64,7% de los predios de Ciudad Bolívar hacían parte del estrato socioeconómico 1, es decir, población en condición de pobreza y pobreza extrema. La falta de oportunidades y la ausencia total o parcial de la inversión social es uno de los mayores auspiciadores de desigualdad y violencia. Muchos niños y jóvenes entran al mundo de Lampa por el hambre, la poca, nula o precaria educación y por la ausencia de trabajo en una ciudad con un 25% de desempleo. Cuando se realizan encuestas sobre barrios o sectores inseguros, siempre aparece Ciudad Bolívar o alguno de sus barrios como Lucero Alto o Perdomo, encabezando la lista o precediéndola. Pero cuando vemos boletines como el mensual de indicadores de seguridad y convivencia realizado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, vemos el primer atisbo de estigmatización. En materia de hurto a personas, vemos que Ciudad Bolívar es la novena localidad con mayor número de casos entre enero y agosto de este año 2021, siendo la localidad de Kennedy la que más casos presenta seguida muy de cerca por Engativá. En hurto a residencias, Suba y Kennedy encabezan la lista mientras Ciudad Bolívar ocupa el puesto séptimo. En hurtos a automotores, Kennedy en Engativá y Suba encabezan el top 3 y Ciudad Bolívar ocupa el puesto quinto. En hurto de motocicletas, nuevamente Kennedy ocupa el primer lugar y Ciudad Bolívar el segundo. En hurto de teléfonos móviles y bicicletas, otra vez Kennedy, Engativá y Suba en el top 3 y Ciudad Bolívar octavo y décimo respectivamente. Si miramos los datos sobre homicidios, lesiones personales, delitos sexuales y violencia intrafamiliar, el panorama es distinto. En homicidios, Ciudad Bolívar es la más violenta con 133, seguida por Kennedy y Bosa. En lesiones personales, Kennedy y Bosa encabezan la lista y Ciudad Bolívar es tercera con 1.340 casos. Los delitos sexuales los encabezan Suba, Ciudad Bolívar y Kennedy. Finalmente, en violencia intrafamiliar, Suba, Kennedy y Bosa ocupan los tres primeros puestos mientras Ciudad Bolívar ocupa el quinto. Bajo estos datos podemos evidenciar que Kennedy sería la localidad más peligrosa de Bogotá encabezando seis problemáticas, seguida de Suba, quien encabeza tres, Ciudad Bolívar encabezando la de homicidios y en un segundo puesto robó motocicletas y abuso sexual. Quiere decir esto que debemos hacer un video para esta serie con las localidades que más problemáticas presenta? No. Solo quiere decir que en términos generales, la localidad no es ni la más agraviada ni la más pacífica. Enfocándonos en su mayor problemática, la relacionada con los homicidios, la gran mayoría de casos derivaría de disputas de bandas criminales y el microtráfico de estupefacientes. Debido a la pobreza y a la falta de oportunidades, muchos jóvenes se inician de manera temprana en el consumo de sustancias psicoactivas y parte de ellos en la comercialización. Las organizaciones delictivas que los usan para fines ilegales entran en conflicto con similares, iniciando guerras de pandillas para arrebatarles el negocio. Pero esta no es la única razón por la cual hay tan altas cifras de homicidios. Aunque muchos sean producto de intolerancia, hurtos o simples locos homicidas, hay casos que preocupan a las autoridades y a la ciudadanía. En primer lugar está la mal llamada limpieza social, la cual no es más que el exterminio de lo que para muchos no es más que escoria social, prostitutas, comunidades LGBTI, ladrones, consumidores de drogas, etc. Solo entre 1988 y 2013 se presentaron 114 casos, un promedio de 4,6 por año. En segundo lugar, la presencia de estructuras belicistas que actúan en varias zonas del territorio nacional, paramilitares como las Águilas Negras y estructuras guerrilleras como las disidencias de las FARC y el ELN. Todos estos grupos reclutan jóvenes para sus operaciones delictivas a lo largo y ancho de la localidad y otras zonas de la ciudad. Por su posición geográfica, Ciudad Bolívar tiene acceso a la localidad del Sumapaz, donde históricamente ha existido presencia de grupos armados, además de tener caminos que conducen a departamentos como el Tolima o regiones como los Llanos Orientales, donde se han vivido crudos episodios bélicos. Y cómo no mencionar la violencia policial, empleada por algunos efectivos que estigmatizan la juventud de la localidad viéndolos como ladrones, viciosos, guerrilleros o paras. Muchos de los habitantes de Ciudad Bolívar cargan el rótulo de vivir en la supuesta localidad más insegura de la ciudad, pero como vimos anteriormente, no es ni la más ni la menos insegura. Lamentablemente, sí la más violenta. Un dato de color es que muchos de estos crímenes se realizan en altas horas de la noche o en áreas rurales y poco pobladas. ¿Quita esto gravedad al asunto? Para nada, pero sí demuestra que no te van a matar por visitarla. No se va a producir un tiroteo a plena luz del día mientras haces las compras para el almuerzo o sacas a defecar a tu mascota. Uno de los principales motivadores de la violencia es la desigualdad y la segregación social. Si muchos de estos jóvenes que hoy hacen parte de pandillas y grupos al margen de la ley pudiesen tener la alternativa de un trabajo digno, las cifras de homicidios bajarían drásticamente. Pero para esto, más allá de tener voluntad, se debe tener inversión. Pero esta no llueve del cielo ni se hace de un día para otro. Muchos inversionistas no están interesados en financiar proyectos en sectores con bajo poder adquisitivo, mucho menos si no vendrán gente de otros sectores de la ciudad o la región. Por lo tanto, para reducir el crimen, más allá de la presencia de las autoridades y una correcta judicialización a quienes rompan la ley, es necesario eliminar prejuicios y romper estigmas. Solo así, la localidad empezaría a recibir visitantes de otros sectores de la ciudad y de municipios vecinos de Cundinamarca, recibiendo inversión y financiación por parte del sector público y privado quienes verían en los visitantes la posibilidad de multiplicar la inversión. De esta manera se generaría empleo y por ende aumentaría la calidad de vida de sus habitantes. Un ejemplo que puede aplicarse a la localidad son las labores sociales que se realizan desde hace ilustros en la Comuna 13 de Medellín, la cual por décadas fue uno de los sectores más violentos de la ciudad y de América Latina. En el pasado, la comuna vivió una alta tendencia de homicidios derivada por disputas por el tráfico de drogas, la presencia masiva de sicarios que habían hecho parte de organizaciones delictivas como el Cartel de Medellín y por las violentas intervenciones gubernamentales en contra de presuntos grupos guerrilleros que deambulaban por la zona. Desde hace un par de años, la comuna ha estado viendo una drástica reducción en las cifras de criminalidad, producto de la inversión social y el apoyo a proyectos culturales. Precisamente uno de los proyectos que goza de gran popularidad es el denominado Grafitur, el cual es un grupo de tours guiados por barrios de la comuna, donde se visitan grafitis que cuentan con color las vivencias que ha padecido la comunidad. Estos tours gozan de gran atractivo por parte de turistas extranjeros que visitan la ciudad. Si la alcaldía local de Ciudad Bolívar y la alcaldía mayor de Bogotá tuviese una intención real en financiar y propulsar proyectos culturales y sociales, el turismo local, nacional y extranjero podría ser uno de los principales reductores de violencia. De esta manera, muchos dejarían las armas y la guerra por el arte, los deportes y la cultura. En Ciudad Bolívar hay personas que se han puesto la camiseta para cambiar la imagen negativa de la localidad, realizando multitud de trabajos de empoderamiento social que permiten no solo reducir la violencia, sino mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Proyectos como el de la Fundación Niños con Futuro, quienes preceden el Museo Nuestra Historia Nuestro Barrio, reconstruyen con fotografías de la comunidad la historia de la localidad. Casas culturales como la Germán Sastoque, Arabia, San Joaquín del Vaticano y corporaciones como la Inti Tecoa han hecho diversas labores artísticas, culturales, deportivas y sociales para arrebatarle a los jóvenes a las bandas criminales. Otras fundaciones como Dejémonos de Gurbias, de la cual ya te hemos hablado en el blog titulado Los Héroes que Callan el Hambre en Bogotá, han permitido apaciguar el hambre en los hogares más vulnerables de la localidad y de otros sectores de la ciudad, que se vieron afectados por las cuarentenas por el COVID-19. Un proyecto que ha dado mucho de qué hablar es la construcción de la Biblioteca de la Creatividad, ubicada en la vereda Kiva, al sur de la localidad. Allí la Fundación Biblioseo, con financiación ciudadana, logró la construcción de la biblioteca, la cual no solo cuenta con anaqueles de libros que fomentan la cultura, sino de pequeños espacios deportivos y huertas comunitarias. Actualmente la fundación continúa recibiendo donaciones para otorgar becas a jóvenes que han ingresado a la universidad y para dotar con 40 kits de herramientas tecnológicas las instalaciones. Asimismo debemos hacer mención honorifica al Festival Internacional de Cine Ojo al Sancocho, un festival que se realiza desde 2008 en la localidad y que recibe anualmente más de 600 películas nacionales e internacionales, que participan en ocho categorías como ficción nacional, documental internacional y animación. Afortunadamente no todo queda en proyectos comunitarios y de fundaciones sin ánimo de lucro. También los hay, aunque en menor medida, estatales. Uno de los proyectos más ambiciosos e interesantes fue la construcción del Colegio Teatro El Ensueño, ubicado en el barrio Ismael Perdomo. Con una inversión de 28.800 millones de pesos, este megacolegio cuenta con un superteatro con 14 metros de escenario y una capacidad para 800 asistentes. El teatro podrá recibir grandes espectáculos que antes debían presentarse en instalaciones a kilómetros de distancia de la localidad, como el Julio Mario Santo Domingo. La institución entró a operar a mitades del año 2020 y ha recibido multitud de críticas positivas por sus espacios e instalaciones, aunque una que otra mala por la calidad educativa que prestan sus docentes. Esperemos que la Secretaría de Educación tome cartas en el asunto. Otro megaproyecto que ha beneficiado enormemente a la comunidad fue la construcción del Transmicable, un enorme complejo de cables aéreos que comunica el portal de Transmilenio El Tunal con el Mirador El Paraíso. Este teleférico beneficia a más de 600.000 habitantes que antes de su construcción debían caminar por horas para llegar a sus viviendas ubicadas en la parte más alta de la localidad, mayoritariamente por lo costoso que significaba tomar varios vehículos de transporte público hacia sus casas por la falta de rutas directas. El Transmicable también venía con un grupo de proyectos como el Parque Mirador y Limaní, una mega obra ubicada en una de las zonas más altas de la localidad. Esta obra cuenta con multitud de escenarios para deportes urbanos como el skateboarding, el parkour, parques infantiles, canchas de baloncesto y canchas sintéticas de fútbol. Sin duda, uno de los parques públicos más bonitos de toda la ciudad. A pesar de todo lo anterior, faltan numerosas obras que impacten positivamente a la ciudadanía, como la construcción de colegios, hospitales, estructuras comerciales, más redes de alcantarillado, la pavimentación de vías y una correcta reubicación de familias enteras que viven en territorio con riesgo de deslizamiento de tierra como quienes viven en altos de la estancia. Sin duda alguna, Ciudad Bolívar es una localidad con muchas facetas, unas buenas, otras malas. Lamentablemente, los mitos y las habladurías sin datos oficiales continúan marginando a todos sus habitantes, quienes aún con eso luchan para limpiar la imagen de su territorio. Y aunque el camino es espinoso, deja entrever un futuro sin estigmatización. Ciudad Bolívar está en continuo cambio y depende de todos nosotros. La estigmatización solo le suma la violencia. Es la hora de quitarse la venda de los ojos y entender que Ciudad Bolívar no es un lugar horrible, solo un lugar víctima de la mitificación. Hasta la próxima, la paz. Hasta la próxima, la paz.